Se viene de Holanda, de Salamanca o de donde tenga que venir a salir con su cruz de mayo. Esta levantada vaya al cielo de verdad. ¡Satu! Esto va por ti y por tus 10 años como costalero. ¡Tú por igual, valientes! ¡Vamos a disfrutar de la última, Kingy! ¡Siente! ¡Qué sentido es épico!